Listo, vamos a cantar entonces, ya, vamos saludándonos chicos. Con un beso volado, con un fuerte abrazo, dándote la mano, te puedo saludar. Así, 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 ok, mucho. Mira, mira, ya se conectó a los amigos. Ah, ya ingresaron. ¿Cómo estamos chicos? ¿Bien? Muy bien. A ver, voy a preguntar. Ya se conectó a los amigos. Ya seguramente se va a... Ahí sube a la silla, ahí sube a la silla, Sashita. Ya, entonces voy a preguntar a ver cómo están el día de hoy. A ver, ¿cómo están, Yarecito? ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están Mateo? ¿Cómo están? Muy bien. Ok. ¿Cómo están Adriano? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo están, Sashita? ¿Cómo están? Uy, ¿dónde está mi Sashita? ¿Cómo están? ¿Todo cómo están? Muy bien. Bien. Muy bien. Vamos a esperar, Sashita, que se conecte, ¿ya? Listo. Ahora sí, a ver, ¿quién me dice cómo está el día hoy? A ver, ¿quién me dice cómo está el día hoy? ¿Habrá salido el señor Sol? ¿O habrá salido la señora Nube? A ver, ¿quién se da cuenta cómo está el clima el día de hoy? A ver, mira cómo está el día hoy. A ver, mira la ventanita cómo está. A ver, mira su ventanita cómo está el día hoy, chicos. ¿Habrá salido el señor Sol? Nublado. Ah, y cuando está nublado, ¿quién está presente? ¿La nube? ¿La señora? Nube. Sí, la señora Nube. Muy bien. Entonces, seguramente que más tarde el señor Sol va a salir, ¿no? A ver, ¿quién me dice qué día estamos hoy? ¿Qué día estamos hoy? ¿Cuándo se va, tío? ¡Jueves! ¡Jueves de juego! Muy bien, Mateo. Estamos jueves de juego. Hoy día estamos jueves de juego, chicos. ¿Y mañana qué será? ¿Qué día será? Viernes de viento. Viernes de viento. ¿Y ayer qué día fue? Márquez. Miércoles de miel. Miércoles de miel. Muy bien. Miércoles de miel. ¡Sashita! ¡Oh, Sachita! ¿Cómo estás? Bien, miércoles de miel. ¡Oh, bien! Ok, muy bien, Sachita. ¡Listo! Vamos a cantar una canción. Cuando tienes muchas ganas. Ya, vamos a cantar. ¿Ya? Tienes muchas ganas de aplaudir. Tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú quieres la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. ¡Aplaudir! Si tú quieres la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. ¡Aplaudir! Si tú quieres la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de silbar. ¡Aplaudir! Muchas ganas de reír. ¡Reír! ¡Ja, ja, ja, ja! Tienes muchas ganas de reír. ¡Aplaudir! Si tú quieres la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. ¡Ja, ja, ja, ja! Si tú quieres la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. ¡Ja, ja, ja, ja! Si tú quieres la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. ¡Aplaudir! ¡Aplaudir! Si tú quieres la razón, si no hay oposición, no te quieres con las ganas de gritar. Si tú quieres la razón, si no hay oposición, no te quieres con las ganas de gritar. Ok, muy bien, excelente. Muy bien, chicos. Chicos, les cuento, les cuento. Estamos de cumpleaños, el mes de noviembre. Estos días cerquita estamos de cumpleaños. El colegio Christian Barnard está de cumpleaños, chicos. Sí, estamos de fiesta, ¿ya? Entonces el colegio Christian Barnard está de fiesta. Y nosotros también, ¿verdad? Estamos de fiesta, chicos. Donde ustedes van a bailar, tal vez van a cantar una canción. Ustedes me van a decir, Lidia, yo quiero bailar una música que me guste, ¿ya? Y después, el que quiere bailar también, Lidia, quiero bailar. ¿Ya? A ver. Me van a decir en tu rato qué quieres bailar, qué quieres cantar. Porque la otra semana vamos a celebrar el cumpleaños del colegio Christian Barnard. Entonces, estaremos de cumpleaños, ¿verdad? ¿Sí o no, chicos? El colegio cumple 28 años. ¿Ustedes cuántos años tienen? Adriano, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes tú? Dos. ¿Dos manitos? ¿Cuántos años tienes, Adriano? Tres. ¿Tres años tienes, Adriano? Cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Ah, cuatro. Muy bien. Marte, ¿tú cuántos años tienes? Tres. Tres, muy bien. Yare, ¿tú cuántos años tienes, Yarecito? Tres. Tres, muy bien. Y Sashita, Sashita también debe tener tres años. Ella también tiene tres años. Sashita, ¿cuántos años tienes? Ah, está un poquito triste, me parece. Sashita. ¿Sashita? Tres. Tres, muy bien. Sashita tiene tres años, ¿verdad? Sí, como yo también. Pero el colegio ha cumplido, va a cumplir 28 años, chicos. Uy, muchos años. Muchos años. Entonces, vamos a festejar virtualmente, como hemos festejado el Día del Niño. ¡Hola, niña! Sí, vamos a festejar como Día de la Madre. Festejamos, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el que quiere bailar me dice, Miss Lidia, yo quiero bailar. El que quiere cantar también, ¿ya? Su mamita me va a mandar por el WhatsApp, Miss Lidia. Mi hijito quiere bailar tal música, ¿ya? Mi hijo quiere cantar, ¿ya? Entonces, estamos de fiesta, chicos. Estamos de fiesta, fiesta, fiesta. Yo quiero mi fiesta. Vamos a cantar, ¿verdad? Vamos a prepararnos también tal vez una canción. Una poquita para el colegio, ¿ya? Listo. Entonces, vamos a recordar un poquito de la clase pasada. A ver, ¿quién se acuerda que hemos trabajado en la clase pasada? A ver, ¿qué estación hemos trabajado, chicos? El ocho. No. Nueve. Ah, ¿qué estación hemos trabajado? Tanta bien. Hay una galletita. Mira. Ah, hemos trabajado ya la estación de la... Verano. Ah, la estación del verano. Muy bien, la estación. A ver, ¿qué pasa en la estación de verano? A ver, ¿quién me cuenta? Nos vamos a la playa. Ah, nos vamos a la playa. ¿Qué más? ¿Qué más, Pati? En verano, ¿qué hacemos en verano? Comemos helados. Comimos muchos helados. ¿Y por qué será? Porque hace frío. Porque hace mucho calor. Muy bien, Adriano. Claro, porque hace mucho calor, ¿no? Y cuando termina la estación de la primavera, viene la estación de otoño. Otoño, ¿ya? La estación de otoño. La estación de otoño hace frío. Hace mucho aire. El aire sopla. Y, ¿qué pasa con las hojitas de los árboles? Se caen. Se caen las hojitas de los árboles. Ya te tienes que abrigar. Nosotros ya sentimos un poquito de frío porque ya pasa la estación de verano. Entonces, entramos a la estación de otoño, ¿ya? Por eso, en la estación de otoño ya no hay mucho sol, ya no hace mucho calor. Más bien, corre mucho aire. Las plantitas, como ha hecho tanto calor, no ha absorbido el agua. Entonces, las hojitas se secan, se caen en la estación de otoño. Entonces, vamos a sacar esta hojita que tenemos que dice la estación de otoño. A ustedes que les encanta pintar, vamos a colorear. ¿Qué dice? A ver. Observa y menciona qué estación y colorea, ¿ya? Vamos a colorear la estación de otoño. Otoño. Y también vamos a ver la siguiente hojita, cuando terminemos, de colorear la estación de otoño. Las prendas que usamos en cada estación, ¿ya, chicos? Pero primero terminamos de colorear la estación de otoño, ¿ya? Las hojitas de los árboles ya no están muy verdecitas, ya están un poquito amarillos, porque se secaron, no absorbió mucha agua, se secaron y se cayeron las hojitas. Ya no están verdecitas como en la estación de invierno, ¿ya? Ustedes van a colorear, entonces, se caen. Por ejemplo, acá tenemos las hojas caídas en el suelo, ¿no? Las hojitas del árbol se han caído, están en el suelo, ¿verdad? Entonces, vamos a colorear, ¿ya? Vamos a colorear con el verde claro, ¿ya, chicos? Con el verde claro, ¿ya? Las hojitas de los árboles van a colorear con el verde claro. Ustedes tienen verde oscuro y verde claro, ¿verdad? Ya, entonces, vamos a colorear con el verde más clarito. ¿Por qué? Porque las hojitas se cayeron, ya están medias secas, medias amarillas. Entonces, puedes también colorear las hojitas medias amarillitas, también puedes ponerle. ¿Ya? El tronco, claro, que es marrón. El tronco del árbol es marrón. Para guardarlo, ¿ya? ¿Ya, chicos? Listo. Entonces, estamos trabajando. Yo voy, yo quiero poner mi nombre en peda. Ya, muy bien. Ya, espero, pon tu nombre, hijito, muy bien. Ya. Sí, en todas sus hojas tienen que poner su nombre y la fecha que estamos, porque todos los días sabemos qué día estamos. ¿Qué, chicos? Las flores que no había pintado las flores. Las flores no hay, pues. No hay flores en la estación de otoño, no hay flores. No hay flores. Solo tiene hojas, Mateito. ¿Ya? No hay flores. ¿Cómo lo voy a pintar con verde claro? ¿Cómo lo voy a pintar con verde claro? Sí, verde claro. Coge tu verde claro y píntale. Porque en la estación de otoño no hay flores. Las flores se secaron, se cayeron. Pero en la estación de primavera, sí. ¿Por qué? Porque en la estación de la primavera, pasamos la estación de invierno y las flores, las plantas han observado mucha agua de la lluvia. Entonces, ahí sí están verdecitos, no se han caído las hojas, las flores están hermosas, las mariposas salen, los pajaritos están felices. Porque en la estación de invierno hace mucho frío, chicos. Entonces, por eso justamente la estación de otoño, no... ¡Arianita! ¡Muy buenos días! No había internet en mí. ¡Oh! Yo dije, ¿qué ha pasado con Arianita? Sí, ya me hizo una recarga y ya para entrar. Ah, ya, ya. Ya está bien. Muy bien. Ya, estamos trabajando en la estación de otoño, señora Teresita. Ya, que saque su hojita de la estación. ¿Estas son unas flores? No, en la estación de otoño. Estas son hojas, papi. Lo que están en el suelo son las hojas que se han secado y se han caído. ¿Tú no pinta lo de verde? Sí, verde claro. Verde claro. Ya. Yo quiero ver oscuro. ¿Por qué en la estación de otoño las hojitas se han secado? Están medias amarillas, ¿ya? Por eso estamos pintando color verde claro, ¿ya? Muchas veces cuando ustedes salen a la calle las hojitas están en el suelo tirado porque se secaron y están amarillas. Entonces, en la estación de otoño no están las hojas verdecidas. El árbol está triste porque sus hojas se han caído. Tiene poquitas hojas. Díjeme. Dí, dime, hijita. Ah, ya. Saca tu hojita para que colorees antes que se, que se nos acabe el tiempo. ¿Ya? Avanza bien. Listo, muy bien. Ya, ahora sí pinta. El tronco sí es marrón, chicos. El tronco del árbol ya saben que es color marrón. ¿Ya? Y hay que pintar a los niñitos también. ¿Ya? Listo. ¿Qué estación estamos trabajando, chicos? ¿Qué estación de verano? Oh, ¿cómo que verano? Otoño. O, to, yo. Finalmente está la vocal O. ¿Has visto la vocal O? Donde dice la palabra arriba, en la parte de arriba. Sí, mi amor, en la parte de arriba de tu hoja, dice otoño. ¿Con qué vocal empezará O, toño? Otoño. Ajá. ¿Con qué vocal empieza O, toño? ¿Qué vocal ves arriba? Hola, la vocal O. ¿Con qué vocal empieza? ¿Y cuántas vocales O? Observas en tu hojita. A ver, ¿cuántas vocales O hay? ¿Cuántas O hay? Mira, Mateo. ¿Y tú? ¿Cuántas O hay? ¿Cuántas O hay? Hay varias vocales. ¿Qué se está preguntando? Mira. Ah, tienes que observar. Muy bien. ¿Cuántas O hay, Lianita? Tres. Tres. Ahí está. Muy bien. Tres vocales O. Ahí está O. Mi niño. To, yo. O, toño. ¿Ves? Me falta pintar la carita en la niña. ¿Ves, mamá? Ajá. Hay tres vocales O. En la palabra otoño, ¿no? Empieza con la vocal O. Muy bien. Pinto, pinto, muy despacito, hasta que me salga muy bonito. Si es que lo pintas muy rapidito, te vas a salir de la línea. Despacito, pinto, ya. Concéntrate en lo que estás haciendo. Despacito, Yare. Despacito. Siéntate derechito, Yare, porque te vas a acostumbrar a estar echado en la mesa. Yarecito, siéntate derecho. Ahí está muy bien. Así como tus amigos, sentadito. No te eches, Yarecito. ¿Está cansado, Yare? No, no, papi. Bien, sentadito, sentadito, derecho. Muy bien. Ya, muy bien. ¿Qué pinta el cabello? Despacito pinta. ¿Qué color su cabello? ¿Marroncito o negro? No, no, eso es, sí, aquí está, aquí está el cabello. Ya, ¿qué color quieres pintar? ¿Marron o negrito? Su carita color piel, acuérdate, ¿ah? Su carita siempre es color piel, ¿ya? Píntale color piel. Una amarillita. Adécale. Una, una, una. No, sí. ¿La niña también tiene cabello, miss? Sí. Sí, sí, la niña. ¿La niña también tiene cabello? ¿Quién? La pinta. ¿La niña también tiene cabello? ¿Quién, hijito, quién? La niña tiene cabello. Sí, está con una vincha, su cabello es largo. Está con una vincha amarrada, sí. Entonces no se le ve adelante, su cabello está hacia atrás. Y todavía su cabello es ondulada, sí. ¿Me está faltando? ¿Me está faltando? ¿Quién crees para todavía la niña? Miss, yo también tengo largo. Tú también tu cabello es largo, ¿no? Sí, muy bien. ¿Y quién tendrá cabello corto? ¿Quién tiene cabello corto? ¿No? Niño. Ah, los niños, muy bien, claro. Los niños tienen cabello corto. ¿Y las niñas tienen cabello? Largo. Largo. Arianita, así. Largo, no, largo. Aquí, aquí, por favor. Sojita, no salgo. No, Arianita. Está guapa, Arianita. ¿Quién te peinó? Mamá. ¡Ah, estás hermosa! No, no, ya está ahí. Sayita, Sayita también tiene cabello largo, ¿no, Sayita? ¿Tienes cabello largo? Ah, sí. Ah, sí. Sayita está con la entrada en su pintado. ¿Tienes cabellos? ¿Tienes cabellos? ¿Tienes cabellos? ¿Tienes cabellos? ¿Tienes cabellos? Ya, termina, mi amor. Ya, terminen. En diez minutos nos conectamos, ¿ya? ¿Qué es eso? Un cabello. Caracho. ¿Cómo se llama? Aquí, aquí te faltó esto. Bien, diez minutitos. Sí, ya la mire la vi. Quita, dime. ¿Qué calor son los ojos? ¿Cuál? Los de abajo del piso. Ah, las hojitas que están en el piso, medio amarillito. ¿Color verde claro? Pinta. No, yo le dije amarillo. Ya, sí, también puedes pintar porque esas hojitas están secas. Ya, muy bien. Ya, les veo en diez minutitos. No se demoren en conectarse, ¿ya? Listo.